Yo soy Gigiola Icardi, soy egresada de la maestría de Administración de Empresas, me gradué en 1996. Yo soy cofundadora de Boditec y Boditec nació del proyecto de grado que hicimos en la Universidad Nicolás Loaiza, que es mi socio y yo, que nos conocimos en la Universidad mientras hacíamos el MBA. Pues mira, nosotros tuvimos una materia que se llamaba Gerencia de Mercadeo y nuestro profesor era Enrique Luque Carulla y él todas las semanas nos ponía como tarea entregarle un negocio, un nuevo negocio y uno de esos negocios fue montar un gimnasio. Y de dónde nace la idea, pues a los dos nos gustaba hacer ejercicio y Nicolás vivía en Chapinero Alto, pero iba al gimnasio en Pasadena. Y en esa época, pues hace 25 años, se demoraba como una hora, hora y media en la hora pico en llegar de un lado a otro. Hoy se demoraría como tres en ese recorrido de ir y volver. Y pues de ahí nació esa idea. Después, cuando nos tocó hacer nuestro trabajo de grado, que en ese momento no era una tesis, sino teníamos que hacer un trabajo y entregárselo a un profesor, nosotros escogimos a Enrique para que fuera nuestro director de ese trabajo. Y lo que hicimos fue una investigación de mercados que terminó después en Boditec. Entonces, nuestra compañía nació de la universidad. Es una idea creada en la universidad. Y pues no puedo hablar de networking, sino que Boditec es el fruto del trabajo de la universidad. Pues mira, yo creo que a raíz de la pandemia, nosotros nos dimos cuenta que la gente no ve el ejercicio y no ve a Boditec como un sitio de salud. Nosotros cuando fundamos Boditec creíamos que nuestro concepto básico es la salud, porque el concepto de la belleza puede cambiar a través del tiempo. Tú tienes flacos, musculosos o tienes personas fit o marcadas y a través del tiempo ese concepto va cambiando, pero la salud no. Y todos queremos vivir más y vivir mejor. Y el ejercicio es esa píldora mágica que te ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos, a bajar el estrés. El ejercicio genera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Y cuando llegó la pandemia nos sorprendió que en Colombia, Perú y Chile, que es en los países donde nosotros estamos, primero tomaron a los gimnasios como si fuéramos entretenimiento y nosotros no somos entretenimiento, somos salud. Es más, nosotros en Colombia somos una IPS, somos una institución prestadora de salud que presta los servicios de medicina deportiva, fisioterapia y nutrición. Y esa fue la razón por la que tuvimos que empezar a hacer lobby y a entrar en muchas conversaciones a nivel de gobierno para que entendieran que si nosotros somos una IPS, no somos entretenimiento, pero de todas maneras estuvimos en Colombia durante seis meses cerrados, en Perú durante 13 meses y en Chile durante 16 meses. Entonces, hoy en día yo formo parte de algo que se llama el Health and Fitness Global Alliance con personas de todos los países del mundo porque lo que nos pasó en Colombia también pasó en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Entonces, se ve el ejercicio como algo superficial o estético cuando en realidad lo que hace el ejercicio es que mejora tu salud y te da más vida. Cuando nosotros comenzamos, yo siento que tuvimos mucha resistencia a nuestra juventud. Yo creo que nunca he tenido o he sentido discriminación en Colombia por ser mujer, pero sí he sentido discriminación por ser joven. Entonces, ese tema de la juventud y la responsabilidad, en esa época, por ejemplo, a Nicolás le tocó empezarse a vestir de saco y corbata cuando tú estás en un negocio de fitness y de ejercicio, pero para poder representar como más peso, como más seriedad, nos tocó vestirnos diferentes y hacer las cosas distintas. Entonces, yo creo que eso hoy en día también se mantiene. El tema de no te creo porque tienes 21 o 25 años. Yo tenía 25 años cuando comenzamos en Bodytech y con la idea de Bodytech. Entonces, pues, te pasa lo que nos pasa a nosotros. Vas al banco con un proyecto de inversión y te dicen no, no entiendo tu negocio o tu negocio no va a funcionar o tu negocio no es. Entonces, yo creo que esa miopía mental en el sector financiero todavía existe. Más aún hoy, cuando estamos hablando de startups y de compañías que no van a dar EBITDA positivo en el tema de tecnología y estas cosas, entonces los bancos no entienden lo que te están presentando. Y por eso es que vienen todos estos inversionistas ángeles o VCs o fondos de capital privado, que son los que esperan pues grandes retornos de la inversión, pero no del sistema tradicional. Bueno, la primera es que crean en el negocio en el que están, porque se pueden encontrar con personas o situaciones como las nuestras, donde nos decían, cuando fuimos a abrir, por ejemplo, nuestra segunda sede, nos decían a Bogotá no le caben dos Boditex y hoy solamente marca Boditex hay 34 en Bogotá. Entonces, si nosotros le hubiéramos hecho caso a esas personas que decían de la 72 para el sur nada funciona, no le caben más Boditex, habrán algo chiquito, pues no estaríamos donde estamos hoy. Entonces, ustedes tienen que creer en su negocio y creer en su idea. Para mí ese es el primero. El segundo es que busquen mentores, personas que no les quieran vender una consultoría, no estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que realmente estén interesadas en compartir sus conocimientos y en ayudarles y hay muchísimas fundaciones y hay muchísimas personas que lo hacen. Nosotros, por ejemplo, somos parte de Endeavor, que es una fundación a nivel internacional que apoya emprendimientos de alto impacto y no es que te apoyen que te dan plata, sino que te dan mentorías y entras en esa red de Endeavor donde puedes preguntar cualquier cosa que te va a contestar, no sé, desde el vicepresidente de Bain, que te pueda resolver una duda hasta lo que quieras. Entonces, para mí eso de buscar un mentor que ya haya pasado por las cosas por las que tú has pasado o que tenga esa expertise en los temas en los que tú tienes dudas, también para mí es vital. Y la tercera es que para mí, o sea, es mi opinión personal, no existen emprendimientos de medio tiempo. Eso de decir yo trabajo y por las noches hago mi emprendimiento, para mí eso no funciona. Tú tienes que entregarle alma, corazón y vida a lo que estás haciendo y además porque si vas a buscar socios y si vas a buscar inversión, lo primero que va a mirar ese fondo con el que tú vayas a hablar es qué tan comprometido estás tú con esa idea que tienes. Y si dices, no, es que lo hago por las noches o los fines de semana y cuando esté más avanzado comienzo, pues para mí eso no funciona. Entonces, esos serían como mis tres consejos. A mí me parece espectacular poder compartir con personas como los estudiantes que tenemos hoy invitados porque tú te puedes dar cuenta que esas personas que ya han hecho empresa empezaron como tú y que son personas comunes y corrientes y que no son por allá algo lejano en otra galaxia, sino que están aquí en vivo y en directo contigo y les puedes preguntar lo que se te ocurra. Y en la otra vía también, porque estamos hablando de una o dos generaciones de distancia donde hoy en día todos los que están en la universidad son centenials y ya casi que vamos a la siguiente generación. Entonces, son personas que piensan distinto, que sienten distinto, que tienen otras expectativas. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la universidad, toda la gente que estudiaba en los Andes quería ser vicepresidente de una compañía o de un banco o de una multinacional. Y cuando nosotros decíamos queremos ser emprendedores y queremos hacer empresa, nos decían, usted estudió cinco años de ingeniería, dos años del MBA para irse a administrar un gimnasio y el emprendimiento no estaba de moda ni estaba bien visto. En cambio, hoy en día el emprendimiento es algo que es un boom, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Y piensa que el 90% de los empleos los dan empresas que no son el top de las grandes empresas en cada uno de los países. Entonces, pues en nuestras manos está el futuro de nuestro país, el poder hacer empresa, el poder generar empleo, el poder tener ambientes de trabajo agradables y qué más rico que hacer lo que a uno le gusta y al mismo tiempo poder ayudar a otros a dar empleo y pues también ser rentable.